A partir del 1 de enero, los residentes de California podrán recibir los beneficios de la reforma de salud. Covered California asegura que millones tengan un cuidado de salud, de calidad y a bajo costo. Hola, soy el Asambleísta Raúl Bocanegra. Del 1 de octubre hasta el 31 de marzo es el plazo para la inscripción en Covered California. Para más información, por favor visita mi página de internet. Gracias por ver el video.